Música ¿Qué tal estáis pequeños fantasmas y osinistas? Que os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pokémon Plata Nudlock sin desayunar Ja 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 Si chicos estoy sin desayunar me voy a morir de hambre en una de estas O sea es que me madrugo mucho y me levanto pronto para ponerme a grabar Y claro es lo que tiene Y bueno chicos antes de empezar que ya estoy aquí corriendo como un capullo Me habéis convencido chicos me habéis convencido de hecho me habéis convencido en un comentario de un vídeo de Folagor Así que me habéis convencido de que saque al señor... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mover Pokémon... Me habéis convencido de que saque a este hombre Mover A ver huevo Te vas a venir aquí Y a ver Drowsy que también te vas a venir aquí A Drowsy tenemos que intercambiarle Me dijisteis himno también mola en realidad ¿no? Pero es que realmente ahora mismo un matchup aquí hay que vivir al día Y un matchup es lo más útil porque tengo que vencer a Blanca básicamente Y vencer a Blanca con ese Pokémon Con un Drowsy pues es un poco dificilillo Así que vamos a tirar hacia delante Y me dijisteis que aquí en el centro comercial es donde te lo intercambiaban ¿Eres tú un niño? Las de... Son unos profesionales Sí, son unos profesionales de dar por saco ¡Coño! ¿Y tú qué? Este centro comercial es muy grande ¿Y sus productos? Vale Tú tampoco me lo intercambias Me dijisteis que era un chico Lo que pasa es que vamos Igual es una chica Yo que sé No sé No me termino de quedar claro Tú Yo, yo Soy muy paciente Uso velocidad X en combate para... Sí, vale O sea que eres un... Eres un maltratador de Pokémon Les chutas ahí para que sean más fuertes No, no lo uso De verdad Yo no lo uso Porque me parece... Me parece fatal usar esas cosas Ok Vale, pues en fin chicos Que raro me siento grabando aquí Así tan... Oh Tan de por la mañana El diablo mejora su defensa Mmm, que niño más friki ¿Y tú qué? Me encantan los Pokémon fuertes Les doy proteínas para mejorar su ataque Mmm Les chuto Trojas Que son lo mejor del mundo ¡Coño! Eh... Este es el niño Tiene una Game Boy Así que este tiene que ser el niño Algunos Pokémon suelen evolucionar Al intercambiarlos Por ejemplo Machoke Cadabra Haunter Y Graveler Dicen que hay otros también ¿Y no me lo intercambias uno? Dios, te voy a ir con la consola Y digo Este me lo intercambia seguro A ver quién me lo intercambia Por favor Alguna me lo tienes que intercambiar No puedes cambiar el número del Pokémon Que has intercambiado Lo sé, lo sé Sé que no puedes intercamb... Que no puedes cambiar el nombre Los domingos Una señora viene por el Pokémon Incluso Regala a M.Tesh Ya lo sé ¿Y tú, gordo? Colecciona Pokémon ¿Tienes un Drou? Si quieres cambiarlo por mi Machop ¡Sí! ¡Sí quiero! Mira que Drou si más rico, rico tengo Mi Drou si es Macho Me lo va a intercambiar seguro Por el Musculitos Que es que se llama Musculitos Que es Macho O sea Vamos a pasar esto un pelín rápido así Porque si no esto puede ser algo eterno Bueno, mientras os cuento Me lo va a intercambiar por un Machop Es que ojalá fuera Ember el Machop, chicos O sea Si no me lo va a estar enamorando A el pobre Machop Todo el rato El puñetero Miltan Que tiene encanto o algo así Entonces es una grandísima, grandísima putada Uy, venga, vamos Llégame ya, Pokéball Que estoy un poco hasta la pochica de esperar, güey Venga, vamos A ver Tabulador Y... Eres un Machop Ahora vemos si... Si por una casualidad fuera hembra Sería brutal si fuera hembra Musculitos Musculitos No serás una chica No serás una chica tú, eh No serás una chica Por favor Gracias Sí, conseguí un Drowsy Gracias Sin de nada Guapo Guapo Pokémon Sí, es hembra Sí Chetada del siglo, señores Pues ahora hay que entrenarle Está el huevo Que... El huevo es básicamente... Lo saco porque me convencisteis Porque para la medalla De... De este hombre Del... Para la medalla de tipo fantasma De mi bro Pues... Es... Es demasiado necesario Tener un... Un Pokémon como este Y mierda, chicos No me he puesto el cronómetro Como estoy aquí con la prisa Pues no me he puesto el cronómetro Así que más o menos Sea hasta la hora que tengo que grabar Porque sea la hora que me tengo que ir Básicamente Entonces... Vamos a ver si pasamos esto rápido ¡Wow! Vale, venga Rapidito Joder Terminé el episodio del otro día Haciendo esto mismo Y hay un ascensor, chicos Hay un ascensor Y debo usar Único gilipollas Que no lo usa Ok, hola señorita ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Por aquí tengo que hacer cosas Sé que tengo que coger ahí la bici En la tienda de la derecha Así que vamos a ir para allá En el casino no me voy a meter Obviamente Yo creo que es algo muy aburrido Pero... O sea, mirad que el casino De rojo fuego, verde hoja De rojo y azul originales Es que me encantaba Eh... Sí, ya sé que parece feliz Es mi Toto Dile Y... A ver... Si un objeto Pokémon se pone contento ¡Sí! A ver... ¿Y tú qué? No dejo de perder en los combates Mis Pokémon acaban de brillándose Quizás esa es la razón Por los... Pobrecito Pobrecito Me da pena, tío Me da pena En fin, vamos para aquí abajo Y a ver que... ¿Me das una bici, señor? Una bici, por favor Ah, no Espera, no me vas a dar la bici ¿Verdad que no? Suspiro Mientras la doy aquí Pero no vendo mis bicis ¿Qué te parece? Monta... Ah, pues sí Ya me las da O sea, no vendes bicis Y me las vas a dar gratis Para que haga publicidad Sí Sí Pero como no la voy a usar Eh... Sí, sí Te doy mi número de teléfono Sí, total O sea, no hay ningún problema En fin Está como una cabra, tío O sea, yo llego a una tienda Y... Oh, oye ¿Quieres mi bici para hacerle publicidad? Y yo... Pues... Pues si me lo pones así ¿Por qué no? Ok, en fin Vamos a tirar por aquí Señor, ¿qué pasa? Dicen que han aventurado Una tienda de bicis nueva Pero no sé dónde No consigo A ver, muchacho Está por aquí abajo, ¿vale? Hacia abajo En fin Venga, va Vamos a... Continuar con... Lo que quiera que tengo que hacer ¡Oh! ¡Hola! Esta es la Torre Radio ¿Qué quieres, eh? ¡Fuera! Sí, sí Es la Torre Radio Yo también lo sabía Y esto es el Poké... No, esto no es el Pokéathlon Es la Terminal Global Además de ser Global Es Terminal ¡Oh! En fin Qué chiste más malo, por favor Game Freak Empezado a hacer diálogos inteligentes En los Pokémon Y creo que debería de ir Hacia el subterráneo O sea, me suena que tengo que ir Hacia un subterráneo Lo que pasa es que estoy aquí Dando vueltas como gilipollas Porque no sé por dónde es No me acuerdo de qué casucha era Ah, es esto, es esto El subterráneo es esto, ¿verdad? ¡Cuidado! Para acceder al subterráneo Hay que bajarse de la bici Obvio Ya no llevo bici ¿Vale? ¡Hostia! Mira quién viene ¡Oh! Es Maril ¡Hola, Maril! Exclamación ¿Qué pasa? ¡Ah, Nath! ¡Qué bien que estés aquí! ¡Sí! ¡De puta madre! Al fondo de este... Al fondo de este túnel integral Hay una tienda de moda Puedes vestir a tus Pokémon Con accesorios Y sacar una foto de Ricardo Esto es una caja corazón Para los accesorios Muchas gracias Venga, sí, preciosa Ya, cállate Si consigues algún accesorio Puedes guardarlo aquí Vale, hasta otra Venga, adiós Que te jodan Por el culete Ok ¿Por qué no? Ah, ya se mueve A ver Hola Abajo hay algunas tiendas Pero también hay entrenadores Me da miedo bajar ahí Hay entrenadores Como son los más más Los más malos Los más malos del mundo Hostia, mira Legolas Soy gilipollas Tenía que haber cambiado Y haber puesto a A mi macho A mi macho El primero Porque ahora es el que más necesito Podría decirse Así que vamos a ver Luchar Vamos a ir con De hecho debería cambiar de Pokémon Y usar a ¿A quién debería usar? Es que debería usar a Musculitos Hacemos la de cambiar Le cambiamos así en un moment Como que no quiere la cosa Usa Fortaleza Ok Ahora cambiamos de Pokémon Y volvemos con nuestro Totodile Y así pues ya está O sea Ahora le pondré el primero a Machop Y ya está Y no volvería a cometer este error ¿Verdad que no? Ok Perfecto Musculitos Ok Otro Grimer Cambiamos de Pokémon Vamos a sacar a Machop Sé que esto es un poco rollo chicos Sé que es un poco rollo Luchar patada baja Y golpe karate Me gusta mucho este Machop Me gusta mucho Así que a ver Vale Ve Ve Y vamos a cambiar O sea de momento es absolutamente inútil Ya sabéis que es un poco Pequeñito Así que no pasa nada No pasa nada No hay ningún problema Luchar Pistola agua Y a tomar por culo Así poquito a poco Con pistolas de agua Se morirá No me puedo creer Que me haya envenenado Hijo de puta Hijo de puta Voy a utilizar un antídoto No voy a irme a curar Vale Musculitos Voy al nivel 11 Genial Y a ver Bolsa ¿Dónde están? Están más o menos por aquí Antídoto Perfecto Tengo uno justo Así que en fin Un poquito justicos Que vamos Vale Y ahora debería de darle a la B Ir a Pokémon Y musculitos Mover Aquí Aquí conmigo Musculitos Te quiero fuerte Y listo para la batalla No sé a qué nivel evoluciona musculitos La verdad es que No tengo lo que es ni puta idea Pero en fin Le subiré hasta el 20 más o menos Y al 20 es cuando ya debería de Igual entrenarlo luego fuera de cámara O sea ahora hago esto dentro de cámara Pero Igual luego le entreno fuera de cámara Y listo hasta el nivel 20 Ya justo para Para la líder de gimnasio Que es un poco Pesada Ok un Lickitung Yo creo que este Podría hacerse nuestro macho Bastante bien con él ¿No? Vamos a probar un patada baja Supersónico Menos mal que ha fallado Genial Ok patada baja Y le quita Bueno 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 Air Mashup Es Air Mashup No puede ser Pues voy a cambiar chicos Es que no me voy a jugar Ni media No no voy a sacar a este De hecho Si si O no no Si si No 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 es que Es el único que puedo sacar Porque Porque el Gastly pues No puede hacer nada No me puedo creer Que me hayas paralizado Ahora tío Totodile Eres el puto tío De los estados Vale ya está O sea menos mal Menos mal Y menos mal O sea bien Musculitos nivel 12 Genial Y Diego Ganó 162 puntos de experiencia Tal Perfecto Vale Mirad chicos Yo lo siento Pero me voy a ir a curar Corriendo Corre Corre Neith Dusk Neith Dusk Vale vamos rápido O sea tampoco hace falta decir Gilipolleces ¿Cuánto llevo de episodio? No es que tampoco Me cago en la hostia Que todavía no está Bill Que necesito que Bill venga Bill ¿Dónde estás amigo? Está en ciudad No sé cómo se llamaba la ciudad Si yo soy sincero No sé moverme O sea me pongo a hablar Y no sé No sé moverme Ok Venga cúramelos Gracias Maja Tu equipo Pokémon Está cargado de energía Lo sé Perfecto macho ¿Te ves fuerte para el próximo combate? Yo creo que sí Yo creo que un nivel 10 Que un nivel 12 Ya es algo serio Tope serio Vale Musculitos Si se llamaba musculitos Tío O sea el nombre Te lo podías haber ahorrado El nombre Te lo podías haber ahorrado Ok ¿Y por aquí qué había? O sea esto qué coño es Pero viene a pasar de este punto Pues nada Es un cartel de mierda Que no vale para nada Hola señor Ah no sí Contigo ya he luchado Solo tenía un Lickitung ¿Y tú qué? Bienvenidos a la peluquería Pokémon Soy el menor de los... Sí Esto lo utilizaré Sobre todo para Togibi Porque evoluciona Con amorcito hacia mí Porque el amorcito hacia mí Es lo mejor que hay ahí Ok ¿Y por aquí? No quiero fotos No quiero fotos Hola señor ¿Qué pasa? ¿Me vas a sacar Pokémon de tipo veneno? Es que te lo veo Te lo veo en la cara Tienes una pinta de Pokémon de tipo veneno Ah pues no Pues no No pasa nada Un Magnemite Yo creo que nos hacemos bien con el tipo a cero Así que un golpe karate Debería fundirle Es más rápido Esperad 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 ¿En serio? ¿En serio tío? No me lo puedo creer tío ¿Qué broma es esta? O sea un impactrono y me paraliza O sea me van a cambiar el estado A cada ataque que me hagan ¿Esto es algún tipo de broma o qué? Vale perfecto Musculitos nivel 13 ya Intenta aprender profecía Pues mira le van a dar por culo a profecía Le van a dar por culo a profecía No quiero aprender profecía Pero para nada Ok Magnemite Vamos a seguir luchando Yo creo que nos podemos hacer perfectamente con él Golpe karate Golpe karate Y menos mal Porque si no me iba a cagar ya en todo No voy a cambiar Pero ahora sí que voy a cambiar Porque sinceramente No me da ninguna confianza Vamos a sacar a Zack De hecho no sé si Zack es una buena idea Sí, sí es una buena idea Porque de hecho Magnemite Aunque parece que levita No levita Y le afecta en ataques como magnitud Así que de puta madre Vamos a acabar con él Yo no entiendo que le afecte Sinceramente Debería tener levitación como habilidad Al menos esa es mi opinión Y musculitos ya al nivel 14 Madre mía musculitos Experiencia rápida No lo siguiente Cambiamos de Pokémon Es que ahora musculitos Tiene que ser nuestra estrellita ¿Verdad que sí? Venga va Cambiamos otra vez de Pokémon Sacamos igual a Geodude Y Geodude Que le eche a un buen magnitud Y un magnitud 6 Se lo carga igualmente Vale perfecto Zack va a subir además Al nivel 18 Así que eso es genial Y nada Zack Nivel 18 ¡Wiii! ¿Qué cojones quiere aprender? ¿Qué cojones quiere aprender? Me he quedado diciendo ¿He leído autodestrucción? ¿He leído autodestrucción? No Es que imaginaros Que por error Le doy a ese ataque Imaginaros Que por error Le doy a ese ataque No No quiero aprender autodestrucción Pero ni de coña O sea De todas las posibilidades que hay No querría autodestrucción Ok Vale O sea Si me dijeras No Es que igual en un momento crítico En el que tengas que sacrificarle Te puede salvar Y eso Pero Pero va a ser que no Porque Pensadlo O sea Imaginaros Estoy luchando Contra un entrenador normal Sin querer Le voy a dar a magnitud Y sin querer Le doy a autodestrucción Y la hemos cagado Pero Pero sobremanera Ok Tenemos que cambiar de Pokémon Porque un Slowpoke Es un gran problema Y un Slowpoke Es un gran problema Bueno Venga Con Diego Diego yo Ah no ¿Qué coño es un gran problema? Mordisco Diego Que ese Pokémon Es tipo psíquico A ese tele Hostia Es que tiene una defensa Los Slowpoke Considerable Yo tengo uno Yo tengo uno Y ahí le tengo De momento Por si las moscas Porque puede llegar a ser Muy interesante Ese Weon Que se llama Weon Y ok Musculitos Y pim pam Y Diego Ha subido al nivel 18 Y tú Y tú que Más 3 Ha subido casi igual Las estadísticas Y ya está Anda Es verdad Totodile 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 Por favor Sí Totodile 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 Va a ser un pedazo De Pokémon Vamos Totodile Ahí le tenemos Ahí le tenemos Chicos Ahí le tenemos Es un Croconaw Se me había olvidado Por completo Y ahora tenemos Un pedazo De Croconaw ¿Aprendes algo? Guapetón ¿Aprendes algo? No No aprende nada La lástima O sea Yo pensé que O creo que en breves Aprende Colmillo Hielo Pero Pero en fin Y si nos echamos Un fotico aquí Que es gratis En plan Uoh Uoh No Pues no No me voy a echar un foto Porque no voy a hablar con ellos Porque es un coñazo Y yo lo sé Soy plenamente consciente de ello Ok Vamos a continuar por aquí Y Joder Y se me bugea O sea ¿Va a haber algún vídeo En el que no se me bugee? Porque se me ha bugeado En todos Yo creo de momento Y si no en todos En casi todos Aún así Es una barbaridad Eh tú ¿Qué haces tapando la entrada de Blanca? Blanca es libre de este gimnasio Hace un rato me ha dicho Yo también quiero jugar una Quiero una tarjeta de radio Y ha salido disparada O sea Que ha ido Vale 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 Pues ya vamos a verte Blanca Que quiere una tarjeta de radio Es un poco niña ¿no? Blanca Es en plan Soy una niña Y quiero una tarjetita de radio Para jugar con ella Y con mis pokémons Y con mi middle tank gorda Mira aquí está Blanca Hola Blanca Espero que no me des mucho por culo Te voy a dar yo a ti primero Así para Para que te vayas acostumbrando Bueno venga Hola Ah no ¿Qué cojones? Hola Soy Blanca ¿Has oído lo del concurso Para obtener una tarjeta de radio? Yo he venido porque quiero una Pero Pero las que las preguntas Son súper difíciles ¿Sí? ¿Tú crees? Hola Soy Blanca ¿Qué cojones? Pero si ya he hablado contigo Vale 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 Cállate Yo ahora voy a hacer Lo del concurso Estamos de promoción Si respondes correctamente A cinco preguntas Te obsequiaremos Con una tarjeta de radio Sorpréndeme Sorpréndeme Porque de verdad Que yo sé mucho de Pokémon ¿Te gustaría participar? Sí Ahí va la primera pregunta Eh ¿Se puede consultar? Sí Se puede consultar el mapa En el Pokégear Eh Eh ¿Es cierto que Los nidorinas son todos hembras? Sí Es cierto Mmm Ok Tercera pregunta ¿Es cierto que César utiliza Bongore? Bongore Ahí en plan Metal No Eh No 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 es cierto Utiliza Bonguri O sea Bongore ¿Sabes? Eh ¿Es cierto que no se puede utilizar Ninguna MT con Magikarp? Sí es verdad No se puede utilizar Ninguna MT Lo que me parece Absolutamente ridículo Impresionante Hemos llegado A la última pregunta ¿Es Rosie la compañera Del profesor Oak Bueno de Oak En la hora Pokémon? No Es Rosa Es Rosa Así que no No me intentes tan gana Olé señores Lo sé todo de Pokémon Yo Pokémon Lo sé todo La tarjeta radio ¿Ahora se puede escuchar? Perfecto Pues muchas gracias Ahora ya puedo escuchar la radio Ya soy mucho más feliz Uh Se ha emocionado Blanca Ha dicho Guau eres la caña Yo estaba convencido De que la tercera era Bongore En serio En serio Blanca Tú eres una líder Y tú eres una líder de gimnasio Que me va a dar Tras tras por detrás En fin Qué mal En fin Tendré que volver al gimnasio Sí por Dios Que te vas del trabajo Y no te puedes ir del trabajo En horas de trabajo Señorita Es que esto Me parece un poco fuerte Ok Vale Llevo un cojón de episodio Ya creo O sea Tampoco demasiado Pero En fin Tres minutillos más De hecho voy a entrar al gimnasio Y voy a empezar a luchar Contra Contra las entrenador ¿Dónde está el gimnasio tío? ¿Dónde está el gimnasio? O sea aquí arriba Coño Vale Pues entramos al gimnasio Y vamos a luchar Contra las primeras entrenadoras Ah por cierto Tengo que retroceder Y tengo que capturar al Sandriu Tengo que enseñar a golpear a alguien Para eso Porque sí Ok Y porque tengo que coger un objeto De una ruta Que me dejé Que es muy interesante Es una campana concha ¡Hala! Tienes bastante gracia Pero no creas que voy a... Vale sí O sea ¿Qué ha dicho? Es que no me he enterado de nada Hola que señorita Eres un poco posh Tú no eres un poco pija Ok En serio En serio Estamos tontos No me he curado tío Soy hiper tonto Pero hiper tonto eh Vale Seguimos Yo creo que podemos permitirnos seguir Hostia Hostia Y musculito sube al nivel 16 Maravilloso De la muerte Ok Otro Sentret Vamos Seguimos luchando Pero ahora cambiamos Porque no me lo voy a jugar Ya no me queda casi vida Imaginaos un crítico Me... Me revienta lo que está a la cara Y aquí Trollman es absolutamente inútil Y eso me preocupa Un mogollón Ok Zack Venga Luchar Vamos a echarle un magnitud Magnitud 7 Perfecto Y muere Ok Gana mucha experiencia Tal cual Pim pam pum Y a curarse Lo que es ya O sea Gilipollas macho O sea Me vuelvo Paso al lado del centro de Pokémon Y no me curo Venga va Vamos a ir corriendo Joder Si soy capaz Si soy capaz de salir de aquí Genial Para arriba Para arriba Y aquí Vamos a luchar contra otra entrenadora Yo creo Y lo vamos a ir dejando Porque creo que ya llevo Los 20 minutitos de episodio Y es lo que hay que llevar Y es lo que hay que llevar ¿No? Ok Hola señorita ¿Qué pasa? Ok Hazlo lo mejor que puedas Acabaré contigo O sea Aquí hay que hablar posh Porque es un gimnasio muy posh Chicos O sea Hay que tener en cuenta Los sentimientos de esta gente Porque son muy importantes Para nosotros Para nosotros Mis suscriptores Y para estas chicas tan monas Ok Eso no debería quitarme Ni media Ok Me cago en tu puta madre Gracias majo Ok Ya que otro Meowth Vamos a seguir luchando Yo creo que puede perfectamente Mi musculitos En serio musculitos En serio En serio En serio Ok Pues al final te han quitado Un huevo de vida Eso significa que tienes Muy poca defensa Hay que chutarte un poquito De lo que es proteínas No las proteínas No vale En fin Ya dejo de hablar así Hay que chutarle lo que es Un poco de hierro Pues eso Para que mejore su defensa Voy a ir a bolsa Y voy a usar No es que usaré una poción Ahora ni de coña Las pociones Se reservan chicos De toda la vida Ok Pues yo creo que En realidad Lo vamos a ir dejando por aquí Por cierto Para los que no lo sepáis Así como curiosidad extra Lo que es lo azul Lo de los puentecitos estos Hacen la forma de un cliffhary Es bastante curioso No sé si lo podréis observar Ni apreciar Pero es un poco complicado Pero el caso es que Es la forma de un cliffhary Ok chicos Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Joder Siempre me voy a atascar ahí Así Así Y así Al lado de este hombre cielo Así que chicos Nosotros tres Lo vamos a dejar hoy por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Que le deis un like Un favorito Que comentéis Todas las cosas Y venga Nos vemos el próximo día Con más Un saludo Y Adiós mis fantasmitas Ha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!